¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es... Diego Villasiz Y ya estoy volviendo con los videos ya más seguidos Ya cada semana va a haber un video aquí en este canal de YouTube Así que suscríbanse a este bonito canal Para que sean los primeros en ver los nuevos videos Ya, ya, cállate, cara de verga Bueno, dejémonos de verguesadas Y comenzamos con el video Y hoy estoy con mi entrañable amigo, Daniel Navas Y hoy vamos a hablar sobre Los profesores que nos tocó o que les está tocando en el colegio Y bueno, así vamos a hablar de profesores Quiero comenzar hablando del profesor que más me hacía emputar El profesor que a mí más me hacía emputar Era mi profesor de educación física Pero si los profesores de educación física Son los más divertidos, Dieguito Déjame serte sincero, a mí me vale verga que sea divertido El hijo de puta en su puta vida Le vi hacer algo Bueno, jóvenes, la clase de ahora es algo muy fácil, muy sencillo Pero que no por ende debe pasar desapercibido, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es la clase del rol Eso es muy fácil, muy sencillo, jóvenes Solo lo único que tiene que hacer es bajar la cabeza Gira 360 grados, caer casi en posición fetal acostado Y levantarse Eso es todo lo que tienen que hacer Es muy fácil, ¿verdad? Profe, no le entiendo Este, mira Baja la cabeza Gira 360 grados Caen como en una semi-posición fetal Profe, pero usted podría hacer un ejemplo Para que nosotros veamos cómo se hace el rol Pero ya les estoy explicando Baja la cabeza Cae en posición fetal Y se levanta Bueno, bueno Un ejemplo, profe Un ejemplo, profe Y bueno, yo sé que Todos los profesores de educación física Nunca hacen nada Pero lo que a mí me emputaba De mi profesor de educación física Era que el man era Era full hablador Era habladorcísimo Bueno muchachos Para llegar a este puesto En el que estoy hoy De profesor de educación física No fue fácil Fui campeón en muchos aspectos De joven En taekwondo Fushu MMA Boxeo Artes marciales mixtas Artes marciales especiales Artes marciales con pollo Artes marciales con chanchito Artes marciales con alitas Y sobre todo el combo kung fu Este, claro, sin salsa china Porque es un poco amarga Pero sí Cinturón negro Segundo dan el karate Y cuando alguien le pedía Que demuestre algo De todo lo que hablaba Salía con alguna excusa Pendeja Dijo karate, profe Así es, señor Yo también Practico karate Soy federado Ah, no me digas Tendría yo el honor De luchar contra usted Licenciado Tendría yo el honor Tendría yo el honor Ah, un calambre, señor Ah, no puede Ah, estoy mal del codo, señor Estoy, ah, no puedo Con la mano, no, no puedo Pero qué, qué, qué le pasó Ah, el otro brazo, señor Venga, cuida Ah, ah, ya no ¿Le puedo ayudar? No, no, no Ah, ya, ya, las manos No, no, estoy Estoy lesionado de las manos, señor Con dos brazos, no puedo Entonces solo démoslo Topes con los pies Ah, ah, ah Ah, me he de aguacado Me acabo de desgarrar un interno Aquí en el gemelo Y aquí en el mellizo también Ah, y aquí en el treguizo Ah, me rompió la rodilla Me rompió el parietal izquierdo Otro de los profesores Que a mí me hacían putar Era el hecho el serio Silencio Silencio Buenos días Señores estudiantes Mi nombre es Como notarán Escribí en la pizarra El ingeniero Paul Con cariño me pueden llamar Inge Paul Yo voy a dar la docencia de matemáticas Así que espero Que tengamos un bonito año lectivo Si tienen dudas Lo que sea Me pueden preguntar en este momento Las preguntas están abiertas Este... Licenciado Raúl Disculpe Eh, ingeniero Paul Está en la pizarra Escrito ingeniero Paul Ya, disculpe Este... Ingeniero Saúl Tengo una... Ingeniero Paul Con P Si, licen Si, tiene razón Licen Solo le quiero hacer una pregunta Ingeniero Soy ingeniero cuatro años Cuatro años estudiando Mira, no quiero perder los modales contigo Me pareces una persona de buena familia Por estar en este colegio Mira, vamos a hacer algo bien bonito Algo que me enseñaron en la escuela De docentes e ingenieros De acá de Santa Rosa Vamos a hacer algo bien bonito Para que aprendas mi nombre ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre Alexander ¿Cómo me llamo yo? Paul Sí, Paul 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 ¿Cómo te llamas tú? Alexander Yo, Paul Tú, Alexander Yo, Paul Está entendido que tú eres Alexander Y yo soy Paul Sí, señor Tú eres estudiante Yo soy ingeniero Sí, señor ¿Entendido? Sí, señor Ahora, ¿qué tal si vuelves a formular tu pregunta Con la educación que me mereces? Está bien Disculpe, doctor Aristóteles Pero, pero como hay el licenciado serio También hay el licenciado amigo de los estudiantes El que ha hecho el confianzudo, ha hecho el panita Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Edison Roberto Pero, de cariño Me pueden decir Edison, Eddie Pero bueno, si se pueden achitar con mi nombre como Eddie Hondo, Eddie Bond No me importa, no me enojo Yo, yo soy joven y entiendo esas cosas Bueno, como ya les dije Ya esta juventud que ha avanzado Y la tecnología Bueno, conmigo no se preocupen por copiar Conmigo saquen sus smartphones Ahí copien todo Y sus deberes no se preocupen Si no copiaron De noche Les mando por el Whatsapp ¿Sí? Y si no, y si no Y si no, si se atrasan No se preocupen Mándenme un mensajito al Hi-Fi Y ahí yo les pongo el día ¿Sí? No se preocupen Y bueno, como les iba diciendo Probe, probe, probe ¿Puedo ir al baño? Por favor, no me pregunten eso Es otra de las cosas de las que quería hablarles Somos amigos Si quieren se levantan y salen Si no quieren Si tienen muchas ganas No quieren caminar Ah, es en la pared En la espada Ah, a mí me vale ver Somos amiguitos, eh No le digan a la directora Y esos profesores son geniales Lo único malo es que Es que Son agrios los hijos de la verga Les veo tristes, muchachos ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Conmigo no Conmigo no esas caras largas Por favor Tuve una física No, 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 no Conmigo otra vez la sonrisa al rostro Vamos a comenzar el tema de leyes Así que un chistecito de leyes No está de más, ¿verdad? No está de más Muy bien ¿Cuál es la ley que canta y baila? A ver Es la ley de educación 333 No, equivocado ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál? No sé, profe, ya diga La ley gaga Muy bien, muchachos Muy bien Y bueno, también está la profesora guapa La rica La sexy La buena Y hay que ser sinceros ¿Quién no se ha enamorado de alguna profesora? O al menos la ha tenido En algún sueño mental ¡Adiós! 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 Y bueno, ya se nos está yendo la luz Por favor, denle like a este video Y suscríbanse que voy a estar haciendo full videos para este canal Y haremos algo muy de putas cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores Así que suscríbanse para hacer crecer este canal que es ecuatoriano No olviden seguirme en Facebook que voy a estar haciendo un bonito concurso Para que graben un video conmigo Ahí les estaré informando Estoy como facebook.com slash Diego Villasís Medina Facebook.com slash Diego Villasís Medina Sí, soy Diego Villasís Medina Y bueno, este es el mejor comentario del video pasado Y la nueva pregunta para este video que me dejen en los comentarios Quiero saber cuál era la materia que más odiaban y por qué Y bueno, hasta aquí este video Suscríbanse y hasta entonces Ahí nos olemos Dije ahí nos olemos en vez de ahí nos olemos Sí, sí, la... Oiga, ¿qué le pasa asqueroso? Se va a quedar a supletorios A ver, que llega le dice un serrano pues a un costeño Le dice Verás costeño, yo me voy a Estados Unidos la otra semana Y el costeño todo envidioso le dice ¡Ah, pues a mí me importa un culo! Dice, ¡ah, no te preocupes! Si me dejan pasar por la aduana yo te traigo un hito ¡Ah, no te preocupes! ¡Ah, no te preocupes! ¡Ah, no te preocupes!